Bienvenido a Consultorio Médico. ¿Alguna vez has sentido un dolor de pecho, dolor de cabeza, desequilibrio, incluso problemas para hablar? ¿Podría tratarse de una enfermedad cardiovascular? Para entender un poco más los síntomas y el tratamiento que nos ofrece Naturlich, hoy nos acompaña el doctor Edgar Navarro, médico experto de Naturlich. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Hola, hola. Buenas tardes. Es un placer estar contigo y hablar sobre enfermedades del corazón, de las venas y de las arterias. Como bien lo decías en la introducción, yo creo que la mayoría de los mexicanos han sentido algún problema de dolor de cabeza o que inclusive se sienten irritables sin una razón aparente, pues es probable que a lo mejor su corazón les está hablando y no le estamos haciendo caso. Por ejemplo, hay mucha gente que se agitan al hacer alguna actividad o que se les hincha ya los tobillos y dicen, es normal o es normal que, por ejemplo, sienta las famosas palpitaciones o taquicardias, pero realmente puede ser que nuestro corazón, las venas o las arterias estén sufriendo y pues para eso tenemos la solución de Naturlich. A ver, platícanos un poco más, ¿qué son las enfermedades cardiovasculares? Mira, por ejemplo, a mí me gusta desglosarlo por partes. Mucha gente dice, estoy malo de la circulación o a alguna gente les dan algún diagnóstico como la hipertensión, pero muchas de las veces no nos dicen que es un circuito que se conecta. El corazón inicia con el bombeo, de ahí va la sangre a las arterias y después pasa a las venas. Por eso es cardiovascular, porque incluye corazón, venas y arterias y es un circuito. Entonces, ¿qué pasa acá? Que muchas de las veces cuando tenemos alguna enfermedad en una parte como la hipertensión, que es tener arterias duras, pues no le hacemos caso a las otras dos partes del circuito y ahí es donde se puede venir una complicación a los órganos o al órgano que nos estamos cubriendo. Y nosotros en Naturlich nos gusta trabajar de forma integral cuidando todo este circuito. Yo les digo, es como si tú vas manejando por una calle y cuidas solamente un tercio de esa calle y las otras dos tercios no están pavimentados, que va a pasar tu andar, tu marcha se va a ver mermada. Por eso es que hay hipertensos que pueden estar muy bien de la presión, pero de repente tienen un evento vascular cerebral, un derrame. ¿Por qué? Porque no se cuidaron los otros dos órganos, las venas y el corazón. Para entender un poco más de este tipo de enfermedades, aquí le proporcionamos los siguientes datos. Un accidente cerebrovascular isquémico sucede cuando se interrumpa el flujo de sangre al cerebro. Esto impide que los tejidos reciban suficiente oxígeno y nutrientes, por lo que muchas de las células cerebrales empiezan a morir. Entre el 20 y el 30% de quienes sufren un evento cerebral vascular fallecen. Tienen grandes riesgos de poder tener efectos secundarios que minimicen su movilidad y algunas otras funciones fundadas. Afortunadamente, gracias a la tecnología, se ha logrado reducir el número de fallecimientos. Pero es importante que se logre atender, dar seguimiento y oportuna atención a las personas que pasan por este tipo de incidentes. Para poder recuperar, ahora sí que la posibilidad de compartir con las personas que aman, con la menor cantidad de efectos secundarios. Acércate con los expertos. No sé si los expertos tendrán una solución a lo que está sufriendo en este momento. Qué importante, doctor, empezar a identificar qué es la enfermedad, cómo se manifiesta para aprender precisamente de ella y atendernos adecuadamente y oportunamente. ¿Podríamos identificar algunos síntomas? Sí, de hecho, recuerdo mucho una de mis preguntas de exámenes de cardiología que decía, ¿cuál es el primer síntoma de la presión arterial alta y realmente es la irritabilidad? Hay mucha gente que a lo mejor dice a la esposa, es que yo noto a mi marido más enojón. O alguien dice, yo me siento más intolerante de lo normal en el tráfico con mis mismos compañeros o con cosas que no me sucedían antes. Y también, pues, el dolor de cabeza es muy común. Nos está hablando que probablemente las venas, las arterias estén con mucha sangre, la tensión muy alta y, pues, también pasa y es bastante común. Ya lo comentaba en el bloque anterior, la hinchazón de piernas y estas varices muy marcadas. Hay gente que dice, tengo varices, pero no me duelen o no me han dado ningún problema. Pero lo que no se imaginan algunas de las veces es que no solamente es un problema estético. Esa vena que está mal puede generar un coágulo y ese coágulo se nos puede ir al pulmón, al corazón, al cerebro y, pues, se puede venir allí una emergencia bastante fuerte. También me imagino que el tener estos síntomas y no tratarlos a tiempo pueden tener consecuencias fatales. Sí, de hecho, hay estudios donde nos dice que hay gente que se confía y dice, es que no, no me duele, no me genera ningún problema y yo puedo vivir así. Pero hay estudios que nos dicen que el costo de no atenderse y que tengamos una emergencia nos puede costar lo que 20 años de habernos atendido a tiempo. Entonces, hay gente que puede tener una emergencia médica y el costo tanto económico y físico, pues, es muy grave. Porque ahí es donde se vienen las complicaciones, como las personas que quedan con la mitad de su cara sin funcionabilidad, una extremidad. Personas que inclusive quedan de por vida marcadas arrastrando una extremidad, pues, eso no se revierte con nada. Y, pues, creo que estamos a tiempo de venirnos a revisar si usted se vio identificado con todo lo que acabamos de decir o alguno de sus familiares. ¿Podría imaginarse lo común que es padecer una enfermedad cardiovascular y no solamente eso, las secuelas y las consecuencias tan graves que puede tener? Así es. Son bastante comunes. Por ejemplo, acá en México, uno de cada cuatro adultos es hipertenso. Y desafortunadamente, pues, yo les digo, es como si el 25% de la población adulta fueran bombas de tiempo que van caminando por ahí. Y las repercusiones, pues, ¿cuáles pueden ser? Hablando específicamente de un tema que vamos a tocar ahorita, los eventos vasculares cerebrales. Por ejemplo, uno de cada tres de los pacientes que los padecen pierden la vida. O sea, a lo mejor van a decir, ay, suena muy fatalista, pero el 33% cuando pasa un evento vascular en el cerebro, pues, lo perdemos. Y el otro 66%, pues, hay secuelas normalmente. Aunque sean mínimas, hay gente que dice, no me recuperé al 100%, se me cae la saliva, me muerdo la lengua al hablar. O, por ejemplo, ya no coordino el paso cuando voy caminando. Y, pues, podemos prevenir todo esto con una revisión integral, escuchándonos, midiéndonos. Pero ya cuando pasa, pues, también tenemos nosotros tratamiento para estas repercusiones. Por ejemplo, yo recuerdo un paciente de nosotros que después de un evento vascular cerebral no podía firmar un testamento y tenía problemas ahí con el notario. Y después de un mes de tratamiento con nosotros, logramos que a este paciente le aceptaran su firma. Hay gente que dice, doctor, después de que fui a un tratamiento a Naturlich, logré conectar nuevamente las ideas con mi lengua. Todo esto gracias a que volvemos a hacer conexiones neuronales, una reparación en su sistema circulatorio. Porque les decía, es un circuito que realmente está fallando y, pues, hay que ver qué está pasando en nuestros pacientes. Y un evento vascular cerebral, por ejemplo, no solamente daña corazón, venas y arterias, sino que empieza a involucrar otros órganos, como es músculos, articulaciones, neuronas. Y es muy complejo, pero también es muy padre, como nosotros médicos expertos de Naturlich, lograr revertir muchos de estos síntomas. Es por eso que queremos conocer de viva voz de una paciente, cómo es que se siente después de haber recibido un tratamiento a través de Naturlich. Cuando a mí me dio el primer preinfarto, estaba con mi esposa en un restaurante conviviendo. Y estábamos conmigo y de repente sentí un malestar en mi cabeza, un mareo, pero un mareo que sentía que me iba, que me perdía. Y yo le dije a mi esposa, ¿qué me está pasando? Ya no pude comer, tenía la necesidad de dormirme, como que quería caer en coma. Y enseguida, en una madrugada, me levanté y me llevó otro preinfarto. Sentí que me iba otra vez. Yo dije, ¿qué me está pasando? Me está pasando algo muy serio. Pero como uno es muy decidioso, pensando que un mareo más y eso, no lo tomé en cuenta, me dormí. Y seguí la vida, la rutina. Y ahí fue donde ya llegó el infarto. Llegué con mi hija de la escuela y me metí a mi recámara. Me tomé un vaso con agua y ahí fue cuando se detonó el infarto cerebral. Nada más caí hacia la cama, estaba mi hija y corrió por mi esposa, que le dijo que me estaba pasando algo. Yo nada más gritaba, que sentía que me iba al vacío, que me iba al vacío. Y yo le decía, no sé qué me está pasando, siento que ya me voy, que ya me voy. Y llegué aquí, a la clínica Natulich, como última esperanza. Y cuál fue mi sorpresa, que es la puerta de la vida y el que me regresó a la vida. El que me dio a mi familia y yo digo, gracias Dios mío, que mi familia me sacó adelante. Yo los invito, y esto quiero dejarlo bien en claro. Yo los invito a que prueben, no tengan miedo. Aquí es la felicidad, aquí regresa uno a la vida. Es una puerta de esperanza y de vida. Hagan el esfuerzo y el intento. Yo batallé un año, un año, para darme cuenta de que me refugiaba en médicos que no me lucraban. Y llegué aquí y desde que entré, sentí esa energía, sentí esa vida. Y cuando me dieron mi tratamiento, a Dios gracias, me di cuenta que qué equivocado estaba. Que si hay una puerta de fe y de esperanza para toda esa gente que está sufriendo, salgan de esos cuartos, salgan de esa soledad, de esa depresión. Si hay esperanza, yo la tuve. Tengo mucha gente que me conoce, muchos clientes. Se dieron cuenta de un antes y después de que cómo Manuel llegó a la tierra y cómo se está fortaleciendo a través de la clínica Natulich. Yo estoy muy agradecido con Dios y con Natulich. Y mucha gente que me conoce vieron la gran diferencia en unos días. En unos días. Ahora sí, ya conocimos el resultado. Después de un tratamiento adecuado, se puede recuperar un paciente que ha sufrido una enfermedad cardiovascular. Así es, Karina. Y de verdad, si usted está interesado en este programa especial sobre los beneficios que Natulich tiene para usted, pues les va a interesar también las promociones que tenemos para ustedes. En Natulich nos especializamos en el tratamiento y atención de enfermedades crónico-degenerativas, con herramientas tecnológicas como es el caso del Bioscanner, que es capaz de medir más de 200 puntos en el cuerpo, por lo que puede decir a nuestro equipo de médicos expertos cómo están cada uno de tus órganos y cómo están funcionando. Esto, con el diagnóstico adecuado, permite crear el tratamiento a la medida de tus necesidades, con nada más y nada menos que medicamento biológico proveniente de laboratorios alemanes. Está compuesto por ingredientes 100% naturales que atacan directamente el origen de la enfermedad y no solo sus síntomas, por lo que no tiene efectos secundarios. Y al contrario, te sentirás fortalecido, con mayor vitalidad y, sobre todo, capaz de atender aquellos síntomas que no te permiten disfrutar cada día de tu vida. Acércate con nosotros. Un equipo multidisciplinario te ayudará a atender cualquiera de tus enfermedades, con nuestro médico experto, la consulta nutricional y la consulta psicológica, para que realmente puedas ver resultados desde las primeras aplicaciones. Llama a los números que aparecen en pantalla, que estaremos encantados de recibir noticias tuyas y que de una buena vez puedas tomar en tus manos tu salud y recuperar tu calidad de vida. Recuerda que cuando vienes a Naterlich, se nota. En el bloque anterior vimos el testimonio de Víctor Manuel y cómo su hija fue la que lo trajo de vuelta a esta vida, pero también cómo con el tratamiento de Naterlich pudo recuperarse de la enfermedad. ¿Qué tanto podemos recuperar una vez que tenemos un evento de este tipo, doctor? Nuestro paciente, Víctor Manuel, nosotros cuando lo tuvimos por primera vez en Naterlich, le aplicamos el Bioscanner, que es una herramienta tecnológica que nos mide más de 200 puntos dentro del organismo de nuestros pacientes y puntualmente medimos la circulación cerebral con los electrodos que se colocan y nos dimos cuenta que estaba baja la circulación cerebral por este evento y pues comenzamos con un medicamento específico para esto, comenzamos a ayudarle al paciente con los neurotransmisores y como lo mencionaba también con los músculos, con el habla y este paciente realmente dice, yo siento que desde que voy a Naterlich recobré la vida, inclusive está en su testimonio que también su esposa ya es nuestro paciente, el grado de confianza que nos dan los pacientes y pues con él precisamente, si ustedes pueden ver el anterior testimonio, pareciera que no le hubiera sucedido nada, muy lúcido, lo vemos cada vez caminar mejor, a él le costaba un poquito hilar los pasos y eso son secuelas que a veces las personas que vemos pasar a alguien no lo notamos, pero si alguien que lo sufre, imagínense que su caminar se modifique un 20% o que ustedes traigan un zapato flojo y se sientan incómodos, pues así se sienten estas personas y pues se va perdiendo la confianza, la autoestima y no solamente con este paciente logramos calidad de vida, sino con todo su círculo porque yo siempre les digo que una persona enferma no solamente son ellos, sino toda su familia y gracias a nuestros tratamientos hemos logrado inclusive impactar de forma positiva, no solamente en el físico, sino también en la cuestión emocional de nuestro paciente. Hablando de la cuestión emocional, como toda la familia también se puede ver afectada por la enfermedad de uno de sus miembros y como la depresión, como decías tú, como afecta la autoestima, que tan importante también es cuidar la salud emocional en este proceso. Así es, bastante importante, de hecho Naturlich es un centro de medicina biológica alemana integral porque no solamente tenemos medicina de vanguardia, sino también tenemos nutrición, psicología, tenemos personal de enfermería, personal administrativo, todo este personal capacitado y profesional que está al alcance de nuestros pacientes. No por nada hemos visto resultados en más de 11 mil pacientes en cuatro años. ¿Por qué? Porque somos profesionales, porque estamos innovando y porque nos preocupamos en nuestros pacientes en todos los aspectos. Vamos a ver precisamente la importancia de cuidar también la salud emocional en el proceso de curación. Una vez que recibimos el diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa, se convierte en un proceso emocional bastante complicado, no nada más para el paciente, sino para todo su círculo familiar. En enfermedades como la diabetes, como las enfermedades cardiovasculares o las del corazón, donde es importante un seguimiento médico y nutricional de manera frecuente, es importante que también cuenten con el acompañamiento de un profesional en la salud mental, con la finalidad de que pueda apoyar al paciente en estos procesos para ir superando poco a poco los duelos y las oficias, así como con su entorno familiar, para poder sobrellevar la enfermedad de una manera mucho más atractiva. Recuerda acercarte con los profesionales, porque ese sentimiento de impotencia, de inseguridad, inclusive en muchas ocasiones de tristeza, puede ser compartido con una persona que te va a ayudar a canalizar tus emociones de manera correcta y que además de sentirte bien físicamente, puedas continuar con la alegría que te permite disfrutar de cada día de tu vida. Una depresión puede tardar a lo mejor o retardar la recuperación en un paciente, me imagino, incluso puede abandonar el tratamiento, puede decir, ya no quiero seguir, es muy difícil, o sea, realmente hay que atender esa parte emocional, doctor. Así es, esta parte emocional a veces cae en responsabilidad de la familia, del mismo paciente o de nosotros, de los profesionales de la salud. Una vez me tocó platicar con un paciente que entró desesperado al consultorio, que me dice, doctor, me siento muy bien, voy mejorando, pero acabo de ver un documental o leí algo en internet, porque no todo lo que le damos en internet es algo serio o verídico, leí que se me puede poner las varices negras y me pueden amputar la pierna y realmente con estados de ansiedad. Y realmente la responsabilidad acá es, primero, ir con un médico experto, con un profesional de la salud. Yo sé que hoy en día tenemos al alcance de nuestra mano, con un clic, miles de artículos, pero no científicos. Realmente los artículos científicos tienen una parte muy específica, dónde buscarlos en la internet, qué tan actualizados están, porque a lo mejor podemos encontrar un artículo también de hace 20 años y ese ya no tiene veracidad. Y todo esto lo van a encontrar en Naturlich, porque nosotros nos mantenemos actualizados, tomando cursos. Y realmente nuestros pacientes van a tener la vanguardia, no solamente de nuestro medicamento, sino de la preparación que nosotros estamos teniendo. Esto meramente va iniciando el año y acabamos de ver los calendarios de actualización que ya tenemos desde enero hasta noviembre. Y pues estamos los médicos de Naturlich entusiasmados por tomarlos. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes se merecen lo mejor, se merecen vanguardia. Y esta innovación que aparte de que nosotros tenemos con la tecnología del Bioscanner y nuestra medicina, también con la orientación. Porque hay veces que los pacientes dicen, doctor, yo ya estoy cansado de que me regañen en casa, nadie me valora y usted es el único que me escucha. Entonces, pues es una gran responsabilidad que nosotros tenemos, no solamente en ser unos guías en el aspecto científico, sino también en el aspecto emocional. Y no por nada se logra este grado de apego que yo tengo pacientes que inclusive desde hace cuatro años que ya han sido dados de alta, pero de repente van a acompañar a alguien porque los recomendó Naturlich y llegan y nos dan un abrazo, un regalo. Y esta guía emocional también es parte que ustedes van a encontrar con nosotros. Si usted ya escuchó cuáles son los síntomas, si ya identificó que hay estas señales de alarma o ya tiene una enfermedad cardiovascular identificada y diagnosticada, lo invitamos a llamar en este momento a Naturlich. Aquí le presentamos toda la información. Naturlich, el primer centro biomédico especializado en el tratamiento y atención de enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, la hipertensión arterial, enfermedades de tipo renal, cardiovasculares, gastrointestinales del corazón, entre otras. Una prueba el medicamento alemán de última generación, compuesto por ingredientes 100% naturales y también tenemos una herramienta tecnológica extraordinaria para ti, el bioscaner, que es capaz de medir más de 200 puntos en tu organismo. Así que con el equipo de médicos expertos que tenemos aquí en Naturlich, podrán interpretar y diseñar el tratamiento a la medida de tus necesidades. Es momento de recuperar tu salud, así que llama a los números que aparecen a continuación para que concertes una cita. Estaremos encantados de recibir noticias tuyas. Vamos a ser equipo para que puedas recuperar tu calidad de vida. Dentro biomédico Naturlich, tu vida en equilibrio perfecto. Continuamos en consultorio médico con el especialista, el doctor Edgar Navarro, médico experto en Naturlich. Doctor, ya vimos la parte emocional, ya vimos la parte médica, los síntomas. ¿De qué otra forma podemos ayudar a los pacientes en el proceso de recuperación? En Naturlich también tenemos un equipo de nutriólogos que nos ayudan a orientar a nuestros pacientes con la higiene digestiva. ¿Por qué? Porque una diabetes descontrolada ya es una probabilidad de riesgo cardiovascular. También colesterol, triglicéridos altos van haciendo un taponamiento dentro de nuestros vasos sanguíneos. Y también, pues, la cuestión de las drogas, que también hay que comentarlo, es parte de lo que podemos ingerir, beber. Las drogas no solamente legales, sino las legales, como alcohol, tabaco, son factores de riesgo para tener un evento cerebral vascular. Y, pues, es muy importante erradicar o bajar lo más que podamos estos malos hábitos. Por eso hay que recordar la importancia de la alimentación. Ante cualquier enfermedad crónico-degenerativa, el seguimiento oportuno y la alimentación forman un papel fundamental, puesto que en lo que comemos podemos ayudar al tratamiento que estamos siguiendo para poder ver resultados de una manera inmediata. Desde nuestros horarios de comida, una dieta adecuada, y, sobre todo, seguir las indicaciones de nuestro nutriólogo, va a ayudar a que podamos empezar a recuperar nuestra salud y nuestra calidad de vida cada vez más rápido. El llevar una rutina alimentaria no necesariamente tiene por qué ser receptiva. Simplemente debemos de aprender a comer aquello que puede brindar mayor cantidad de nutrientes que ayuden a nuestro cuerpo a poder compartir las enfermedades de forma mucho más precisa. Acércate a tu nutriólogo. Para que pueda indicarte qué es lo mejor para que tú puedas seguir en adelante, mejorando día con día. Que puedas recuperar tu salud y tu calidad de vida. Naturlich nos ofrece el tratamiento integral para las enfermedades cardiovasculares. La invitación, doctor. Así es. Yo como médico me siento orgulloso de trabajar en Naturlich y tener todas las herramientas que tenemos, como es el Bioscanner, la medicina biológica alemana que está hecha a base de plantas, vegetales y minerales, y vamos a tener un tratamiento y una solución personalizada para ustedes. La invitación es que se comunique en este momento a Naturlich. Gracias por acompañarnos en Consultorio Médico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!